Bueno, esta es nuestra siguiente pelea, la pelea es el Arner y Zaylan contra Doronio, 27 años, los dos en el mismo rango de edades, unos 68, unos 72 más alto, el filipino derecha, los dos en la guardia, unos 66, unos 78 en el alcance y el peso, ahí están en la división de los ligeros, les recordamos, les recordamos, les recordamos con mucho gusto a partir de mañana los nuevos modelos de programas, pero antes vamos con esto. Señoras y señores, presentamos a ustedes esta noche desde Ixtapas y Guatanejo, Guerrero, México, la gran pelea es el Arner, recibimos a la esquina roja de Manila, Filipinas, Leonardo Doronio. Se hablan cosas interesantes de este hombre, Ricardo, que pega duro, que puede poner en serio a prueba a un hombre de las características del Nere Pantera Zaylan, ojalá que así sea, ya es necesario un buen sinodal para saber cuáles son los alcances del mexicano. Efectivamente, Leonardo Doronio, este hombre de 27 años de edad, de sus 15 peleas ganadas en este palmarés 10, las ha conseguido por la vía del nocauto, un hombre que pega fuerte, lo vemos ya en el cuadrilátero. Señoras y señores, presentamos al actual campeón internacional del Distrito Federal, hoy, Ciudad de México, Nery Pantera Zaylan. Bueno, y ahora va a empezar la bailadera. Ahí está, bueno, dándose gusto con la gente que ya hace una conexión con él, ya lo conocen, ya saben quién es, ya saben cuál es el estilo de este hombre, Ricardo. Sí, el boxeo, un deporte, una profesión de gusto, de apreciación. Hay mucha gente, gran parte, un sector grande del público que no le gusta el estilo de la Pantera Zaylan, pero hay otra parte del público que sí le gusta que suba, que baile. Se hizo la encuesta ahí en Televisa, sábados de boxeo, mucha gente sigue a la Pantera Zaylan. Es normal, Ricardo, es parte de la personalidad de cada boxeador. Había boxeadores como Nacen Hamet, como Macho Camacho, como Greg Howard, muchos que hacían show. A Romero Paez, sí. Y había boxeadores muy serios como Chávez, como tú. Señores y señores, amigos de Televisa Deportes, esta noche, Televisa Deportes, Hoteles Azul Ixtapa y, por supuesto, Promociones del Pueblo, presenta usted, junto con Playboy México, esta gran pelea estelar, completamente en vivo desde el Centro de Convenciones del Hotel Azul Ixtapa, a través de la señal de Canal Cinco. So, atención, por favor, señores y señores, en este encuentro, por la categoría en el peso ligero, por el Campeonato Internacional del Consejo Mundial de Boxeo, pelearán a 12. En la esquina roja, el retador, con un récord de 15 peleas ganadas, 11 perdidas, 3 empates y 10 victorias por la vía del knockout, él, desde Manila, Filipinas, retador, Leonardo Toluño. En la esquina opuesta, en la esquina azul de Azul Ixtapa, presenta usted al actual campeón internacional, con un récord de 36 peleas ganadas, 5 peleas perdidas, un empate y 13 victorias por la vía del knockout. Esta noche, dice, de ganar esta pelea, sigue con Miki Román, él, de la Ciudad de México, el actual campeón, el showman del boxeo, Nelly Pantera, Saguirá. Bueno, ese es el Pantera. Señoras y señores, refere para esta pelea, tercero en la superficie, el Internacional Guadalupe García, jueces, el señor Humberto Olivares y el señor Rafael Ortega, ambos del Distrito Federal, y el señor Leonel Morales de Ciguatanejo Guerrero, supervisor en turno, licenciado profesor Luis Medina, de la Ciudad de México, presidente de este organismo, el señor Mauricio Suleiman. Bienvenidos, esta es la tradición, Sábados de Bobos. Caballeros, ya les di las instrucciones en los vestidores. Líganme, I give the instructions in the locker room, ¿ok? Bueno, I want to clean five. Good luck. Yes, sir. Bilingüe, bilingüe salió este gran refer internacional, José Guadalupe García, dando las instrucciones para esta pelea por el Campeonato Internacional de Peso Ligero, 61 kilos, 235 gramos, el tope de esta división. Nelly y la Pantera, Saguilán, frente a Leonardo Doronio, a 12 episodios. Vámonos, primer asalto, doctor Alfonso Morales Villela. Gracias, gracias, Ricardo López de Mamá, amigos de la República Mexicana, aquí, aquí, desde Ixtapa, en Ciguatanejo, en el centro de convenciones, estamos dándoles la bienvenida a través de la tradición, manejando la mano izquierda en forma de recto, este que es el tagalo. El paisano de Leo Espinosa, manejando la mano izquierda en forma de recto, este que es la Pantera Saguilar. Cuando hablamos de la Pantera, tendremos que señalar, amables amigos, que esta viene a ser su trigésima séptima pelea, de las cuales tiene cinco peleas perdidas, un empate y tiene 13 peleas ganadas por la vía del cloroformo. Mientras tanto, la mano izquierda en forma de gancho a la zona empática sobre Leonardo Doronio, este que es un hombre que de las 15 peleas ganadas, tiene 10 ganadas por la vía del cloroformo. Y lo que sí es impresionante, amables amigos, Ricardo López Lava tiene 11 peleas perdidas. Efectivamente, doctor, y aquí vemos este tagalo de calzoncillo blanco y zapatillas en color dorado, más alto, los brazos más largos, haciendo round de estudio, tratando de mantener la izquierda, pintando para mantener la distancia y a distancia a Pantera Saguilar. Este peleador extrovertido de calzoncillo plata y botines negros que tendrá que mover la cintura a los lados para poder entrar con golpes curvos y entrar a la humanidad de este tagalo que se la está llevando ahorita en un round, en un round de estudio. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, en la época de Raúl el Ratón Macías, ver este acercamiento que nos manda Mauricio Melina, con estas que son las zapatillas del tagalo. Por favor, mientras tanto, aquí lo tienen ustedes, yendo hacia el frente, hay que aguantar la mano izquierda en forma de gancho, Arce Armenta, se ve un poco lento este que es Toronio, el de Filipina. Así es, doctor, empezó este round, doctor, pero es una cosa que yo veo, que no me convence, se termina de convencer en este sentido. Pantera Saguilar se me hace un showman, se me hace un buen peleador, se me hace un peleador bueno a secas, pero se me hace que le falta responsabilidad, se ve pasadito de peso, doctor, y eso a mí como que no me convence mucho. Me gustaría que pelearan en superpluma para que tuviera más oportunidad, porque en este peso se ve pasadito de tamales, doctor. 61, 237 gramos, y ahorita tranquilamente debe estar en 65 kilos cuando tenemos este acercamiento sobre este hombre nacido en Manila, Filipinas, y la gente, la gente ya está incómoda, la mano derecha en forma de recto, esto es lo que no le gusta a la gente. Mientras tanto, vamos a la pausa, regresamos. Mientras tanto, vamos a la pausa. Mientras tanto, vamos a la pausa, regresamos. guadalupe garcía vámonos para este segundo episodio pela por el campeonato internacional de peso ligero avalado por el cmb como lleva las tarjetas jorge traviesu arce pues fíjate ricardo cosa sorprendente el primer round leonardo donorio hizo mejor las cosas se lo lleva bien nuestro para atrás aguilán pantera como que salió un poco precavido tranquilo me gustó lo que hizo el filipino ricardo patrón se dedica más a fallecer que a pelear y eso no me gusta mira pues debe utilizar la velocidad de manos es más rápido la pantera sanguilán y empezar a convencer con boxeo efectivo javier sagún campos efectivamente bueno vamos vamos a este segundo episodio bien abriendo con la mano izquierda de oper después tratando de rematar con la derecha doronio el toto le dicen el niño doronio hoy ahí va el pantera así no se ve bien trabajado no se ve bien trabajado e incluso haciendo una comparación entre un físico y otro parecería que son otra división no están en la misma en el mismo peso si el trabajo abdominal de tener panteras aguilán no es él el que podría marcar si baja a otra división pero pues en su equipo dicen que es muy difícil para la pantera sanguilán y aseguran que si dio el peso bueno ahí está con la mano izquierda tratando de sacar de esa zona a doronio que se le queda mirando fijo y después los dos así como gallitos de pelea sin soltar demasiado las manos sin hacerlo con rapidez se esperan se cuadran y ahí está el lleno absoluto en este escenario precioso el centro de convenciones aquí en istapas y guatanejo como esperemos que el próximo sábado esté la poliseo allá en la capital de la república mexicana cuando mariana la barbie juárez en frente a través por supuesto de sábados de box a noemí bosques no se lo puede perder una pelea que tendremos para todos ustedes a través oye bien ahí el rey de josé guadalupe garcía lo incitó le exigió que tire golpes a neri panteras aguilán hizo hay una mueca como de burla pero si en efecto puede hacer su show pero debe ser un peleador con esa ejecución efectiva a la hora de disparar golpes las peleas se ganan tirando golpes y conectándolo efectivamente ahí estás aguilán caminando hacia atrás tomándose las cosas con bastante tranquilidad pero tampoco le aprieta mucho los términos leonardo doronio el filipino que ahí tiene una derecha sin perfil después la izquierda se lleva una izquierda apenas de refilonazo del panteras aguilán en un segundo episodio de medio ritmo así como que dormilón está sangrando y bueno ahí está terminando este episodio por la campana box vámonos para el tercer episodio como llevan las tarjetas jorge traveso arce y con ricardo la verdad me da pena decir la tarjeta pero se la llevó en el filipino ricardo 10 9 sobre parte de la ciudad no ha hecho nada el panteras de la más que puesta se volando de él llevo la pelea 20 18 los dos ramos lleva ganado el filipino cuidado que no se queje el pantera cuidado bien plantado en el boxeador tagalo tirando bien sus golpes con técnica esperemos traiga una gran condición física porque vaya que será va a ser difícil a la pantera que grita tercer episodio doctor al morales efectivamente ricardo lópez dama amables amigos de la república mexicana primero la izquierda en forma de gancho del doronio un derechazo brutal pero nada más amables amigos como está arremetiendo con todo la mano izquierda en forma de recto fuerte pero tiene aquí que darle motividad emoción la mano izquierda en forma de gancho de zona patria y puede caer este que es el tagano leonardo extraordinario el nombre mientras tanto la mano derecha en forma de gancho en el centro de la plataforma lo que estamos viendo ricardo lópez nava es que este filipino ha venido de menos a más y es sensacional para la emoción de la reyeta ambos intercambiando bien golpes grita la pantera sanguilar pero debe tirar golpes como lo hizo hace un momento combinaciones a dos manos girar golpes la gente se ríe a muchos les gusta muchos no pero debe tirar golpes y conectar es más rápido de manos la pantera sanguilar mientras tanto amables amigos vean nada más le dice que no de espaldas a la soga no es tanto la gesticulación esto es lo que verdaderamente va en contra de lo que es la filosofía del boxeo mexicano amables amigos cuantos peleadores como roger el fort achongo y tron el orgullo de saguayo michoacán un hombre que salió tirando tres mil golpes de forma extraordinaria toda la penea era una máquina y ahí es lo que está haciendo la pantera sanguilar el tagaro le dice que no así es lo que dice que a mí el pantera la verdad pues pues ahí está la campana box dice josé guadalupe garcía vámonos para este segundo episodio pela por el campeonato internacional de peso ligero avalado por el cmb como llevan las tarjetas jorge traviesu arce pues fíjate ricardo cosa sorprendente el primer round leonardo donorio hizo mejor las cosas se lo lleva viendo el sol para atrás aguilán pantera como que salió un poco precavido tranquilón me gustó lo que hizo el vilipino ricardo para atrás se dedica más a fallecer que a pelear y eso no me gusta mira pues debe utilizar la velocidad de manos es más rápido la pantera sanguilar y empezar a convencer con boxeo efectivo javier sagún campos efectivamente bueno vamos vámonos vámonos a este segundo episodio bien abriendo con la mano izquierda de oper después tratando de rematar con la derecha doronio el toto le dicen el niño doronio bien hoy ahí va el pantera así no se ve bien trabajado no no se ve bien trabajado e incluso haciendo una comparación entre un físico y otro parecería que son otra división no están la misma en el mismo peso si el trabajo abdominal de pantera sanguilar no es el el que podría marcar si baja a otra división pero pues en su equipo dicen que es muy difícil para la pantera sanguilar y aseguran que si dio el peso bueno ahí está con la mano izquierda tratando de sacar de esa zona a doronio que se le queda mirando fijo y después los dos así como gallitos de pelea sin soltar demasiado las manos sin hacerlo con rapidez se esperan se cuadran y ahí está el lleno absoluto en este escenario precioso el centro de convenciones aquí en istapas y batanejo como esperemos que el próximo sábado esté la policía en la capital de la república mexicana cuando mariana la barbie juárez de pobre de a través por supuesto de sábados de box a noemí bosques no se lo puede perder una pelea que tendremos para todos ustedes a través de los puestos de canadá y el rey de josé guadalupe garcía lo incitó le exigió que tiene golpes a nevi panteras aguilar hizo hay una mueca como de burla pero si en efecto puede hacer es un show pero debe ser un peleador con esa ejecución efectiva a la hora de disparar golpes las peleas se ganan tirando golpes y conectándonos efectivamente ahí estás aguilán caminando hacia atrás tomándose las cosas con bastante tranquilidad pero tampoco le aprieta mucho los términos leonardo doronio el filipino que ahí tiene una derecha sin perfil después de la izquierda se llevó a la izquierda apenas de refilonazo del panteras aguilán en un segundo episodio de medio ritmo así como que dormilón está sangrando dice el patrón de la actividad porque si no la pelea se le puede ir ricardo javier sí ya ya está sangrando y bueno ahí está terminando este episodio box sonó la campana box vámonos para el tercer episodio como llevan las tarjetas jorge traveso arce y con el ricardo la verdad me da pena decir la tarjeta pero se la llevó en el filipino ricardo 109 sobre partes y las no ha hecho nada el panteras aguilar más que puro estás hablando de él llevo la pelea 20-18 los dos ramos lleva ganado el filipino cuidado que no se queje el pantera cuidado bien plantado en el boxeador tagalo tirando bien sus golpes con técnica esperemos traiga una gran condición física porque vaya que será va a ser difícil a la pantera que grita tercer episodio doctor alfonso morales efectivamente ricardo lópez amables amigos de la república mexicana primero la izquierda en forma de gancho del doronio un derechazo brutal vean nada más amables amigos como está arremitiendo con todo la mano izquierda en forma de recto fuerte pero tiene tiene aquí que darle emotividad emoción la mano izquierda en forma de gancho en el centro de la plataforma lo que estábamos viendo ricardo lópez nava es que este filipino ha venido de menos a más y es sensacional para la emoción de la reyeta ambos intercambiando bien golpes grita la pantera sanguilar pero debe tirar golpes como lo hizo hace un momento combinaciones a dos manos tirar golpes la gente se ríe a muchos les gusta a muchos no pero debe tirar golpes y conectar es más rápido de manos la pantera sanguilar mientras tanto amables amigos vean nada más le dice que no de espaldas a las hogas no es tanto la gesticulación esto es lo que verdaderamente va en contra de lo que es la filosofía del boxeo mexicano amables amigos cuantos peleadores como roger el fortachón buitrón el orgullo de saguayo michoacán un hombre que salió tirando 3.000 golpes de forma extraordinaria toda la pelea era una máquina y ahí es lo que está haciendo la pantera sanguilar el tagalo le dice que no aquí lo tienen ustedes Arce Armenta así es doctor fíjense que a mí el pantera la verdad respeto mucho al pantera pero en ocasiones no me gusta lo que hace minimiza mucho al rival y a veces la pelea no está fácil como en esta ocasión le están ganando la pelea doctor y el pantera se dedica más a fallasear que a pelear debe poner respeto arriba del ring si quiere ganar doctor se me hace un buen peleador pero a veces abusa de confianza y le están sacando la pelea doctor le están sacando la pelea efectivamente mientras tanto amables amigos sensacional esas son las repeticiones es lo que queremos de ver en el boxeo no llores no llores se están gritando 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 extraordinario le habló el referee en inglés a la pantera con agua agua gina uala loma gina uala loma cuando whore lloku quinta muestra muy bien cómo te sientes ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Ya te quiere? Bien. ¿Qué tal? Bien. ¡Que pongan una rueda! Gracias, Luz. Aquí vemos la repetición de un tercer asalto bueno para la Panteras Aguilán. Conectó fuerte al rostro con este upper de mano derecha por el medio de la guardia del filipino. Y luego los remates vienen teniendo el castigo al cuerpo y al rostro de este tagalo que también respondía. Cuando aquí se llama la campana al cuarto episodio, ¿cómo llevas tus tarjetas, Jorge Traveso Arce? Ahora sí, Ricardo, ahora sí el Pantera como que más o menos conectó los mejores golpes. Se lleva este round 10-9 sobre el filipino. Lleva la pelea, Ricardo. 28-29 sigue arriba el filipino por un punto. Debe tener cuidado el Pantera y dejarse payasear y pelear, Ricardo, porque le van a atacar la pelea. Pues se lleva el tercero, se lleva el tercero, se queda parado. Cuarto episodio, Javier Según. Gracias, Ricardo. Bueno, ahí lo sorprendieron y sigue payaseando. Vuelve a conectar ahí y tratar de hacerlo con un gancho. ¡Uy! La derecha de Zaguilán en el momento en que el filipino estaba engolocinado. Se perdió, está tirando el posicionador. El tercero sobre la superficie se da cuenta. Escúcheme. Y le dice, escúcheme, escúcheme. Ahí el protector tirado. El protector tirado, ya le dijeron. El protector ya se dio cuenta, Guadalupe García. Efectivamente. Lo marca el reglamento, tiene que... ¡Sale, sale, no es tiempo, Guadalupe! ¡Vámonos! Que ir a lavar el protector. Sí, se están trenzando bien. ¿Para qué? ¿Para qué los dejan? ¡Déjenlos pelear, referee! Bueno, es una cuestión reglamentaria. Pero sí, de repente parecía que podía continuar. Que debía continuar. Pero él mismo tiró el posicionador. Sí, sintió los golpes, yo creo, Javier. Estaba duro el intercambio. Estaba duro el intercambio. Le metieron las manos. En este momento de la pelea. Ahora sí subió las manos el Pantera. Ahora sí. Ya subió las manitas. Ya le dio dos, tres golpecitos. Sí, ya le sientes. Le sangraron de la nariz. Sí, está limpiando. Es que golpea. El filipino sí tiene poder en los puños. Y pega, pega. Y entonces es mejor levantar las manos, dices Aguilán. Ahí va hacia adelante. Insisto, sí, estoy de acuerdo contigo. Porque lo que es importante, es muy importante, es que no te coma el personaje. Tú tienes que estar por encima y tienes que avalar al personaje con calidad boxística. Y ahí está ahora marcando con la mano izquierda para después recibir y simplemente caer prácticamente en el boxeo encimista. Bien, el óper derecha. Se remata con las manos derechas. Aguilán. Y llevando contra las cuerdas a Doronio. Con la izquierda arriba dos veces y después abajo, clavando el encetazo, el tagalo, para volver a poner contra las cuerdas a Aguilán. Y conectando hasta en dos, tres ocasiones sobre el rostro del mexicano. Está la invitación para todos ustedes. Mañana a las once de la mañana más deporte. Nuevo modelo de programa. Estamos seguros que le va a gustar a las once de la mañana más deporte. A las cuatro, acción también con algunas secciones adicionales. Aunque esa acción lo que usted ya conoce y la jugada a las diez treinta de la noche completa y absolutamente renovada la jugada. Buena finta ahorita por parte de la Pantera y luego ese izquierdazo. Pero no le debe dejar la iniciativa, la iniciativa al tagalo porque pega fuerte. Sí. Dice que le pegue duro. Bueno, sangre trae en la cara Zaguilán. Tan despacito no debe ser. Pero, insisto, deja que se coma el personaje Zaguilán. Y ahí, bien, bien, qué bien lo conectó con la mano izquierda el tagalo cuando intentaba imponerse a Zaguilán en un final de episodio en el que se le fueron para arriba muy claramente. Pues terminó un cuarto episodio donde le faltó la frecuencia con el jab teniendo los brazos más largos el filipino. Pues no lo vimos tirar mayormente el recto de mano izquierda y así poder rematar con la derecha en este combate donde vemos esta repetición en la toma milimétrica de la Phantom. Qué derechazo que le sacude el agua a la Pantera Zaguilán en esos momentos que deja, se deja llegar pero también la respuesta con la mano derecha de Nery Zaguilán en una pelea nada fácil donde lo han conectado bien. trata de utilizar la psicología inversa para decir que no pasa nada pero los golpes ahí están bien conectados. Saludos a toda la República Mexicana hasta Yucatán a la Blanca Mérida a Alex López Machán e hijos gran aficionado de boxeo este hombre yucateco cuando se dio la campana box para este quinto episodio no hay quinto malo en esta pelea pactada a 12 ¿cómo llevan las tarjetas Jorge Arce? Híjole Ricardo está muy complicada esta tarjeta pero bueno tengo que ser imparcial se lo lleva el filipino Ricardo 10-9 sobre el Pantera Zaguilán llevo la pelea 39-37 debe tener cuidado por el Zaguilán porque le está dejando la pelea Ricardo nos están viendo en Mexicali saludos a toda la gente de Mexicali alma una amiga en la puntuación de 39-37 los tres jueces a favor del campeón Nery Zaguilán fíjate pues ahí está los tres jueces están viendo ganador la Nery Pantera Zaguilán quinto episodio hay quinto malo doctor Alfonso Morales efectivamente señores y señores aquí entró es que es impresionante el estilo Ricardo de esta Pantera era para que finiquitara a los oponentes pero es el vaivén parece que está en el mar la ola arriba la ola abajo eso se llama inestabilidad es un peleador rápido la Pantera Zaguilán nada más que le gusta dejárselos llegar le gusta quedarse parado en lugar de aprovechar la velocidad de manos la rapidez moviendo la cintura haciendo lo que le llaman en el boxeo el bending que es ese movimiento de cintura para subir con golpes curvos ante ese filipino que es más lento ahí bien con esa derecha y una vez más ese volado vuelve a tirar el posicionador anatómico la pantera Zaguilán yo creo que le van a llamar la atención ahora sí de manera señores y señores amables amigos manejando esta es la mano izquierda en forma de gancho este que es Leonardo Torono aquí tienen a la porción mandibular el tercero sobre la superficie es que tiró el protector bucal la pantera Zaguilán le decía por segunda ocasión a la tercera le van a bajar un punto cuando se trae buena condición físico atlética no pasa esto oye pero también le llama la atención al filipino volteó y algo le indicó con el dedo índice de la mano izquierda pero vean nada más amables amigos como nos está saliendo este que es Nery la Pantera Zaguilán un peleador amables amigos que en su carrera solamente en 13 knockout y tiene que apretar mientras tanto eso es la mano derecha en forma de gancho la mano izquierda también esta toma cenizal que lo manda Mauricio Medina aquí lo tienen ustedes así está trispando aquí le llamaron la atención doctor porque deja el golpe estático el brazo estirado y eso en el reglamento está prohibido debe tirar golpear y regresar el golpe no se puede quedar estirado el brazo después que le había llamado la atención Minuto Santo pues aquí aquí tienen ustedes amables amigos la forma como el filipino de espaldas a las hojas puede contragolpear a esta que es la Pantera Zaguilar el campeón internacional cuando vamos a ir a la pausa es de tormenta y después viene la tranquilidad aquí está que ritmo box box dice Guadalupe García el referente internacional tercero sobre la superficie de este ring de 6x6 sexto round como llevan las tarjetas Jorge Travíos Orce ahora si Ricardo ahora si Pantera apretó cuando Pantera quiere suelta las manos se ve que tiene experiencia hace las cosas bien Ricardo pero cuando se dedica a payasear pierde el round este round lo ganó llevo la pelea 47-48 arriba del filipino un round está interesante un punto está interesante la pelea Ricardo está buena la pelea Javier Zagún Campos vamos Ricardo López y ahí está metiendo la mano izquierda marcando simplemente el filipino hasta en una nueva ocasión bueno el filipino dijo primero fue Pantera me lo voy a jalar en 7 y después el filipino le ripostó pues entonces si tú crees que son 7 para mí van a ser 6 él pronosticó en 6 pero a este paso Cancino con el que está iniciando este episodio bien alcalza a meter a izquierda y después la derecha ahí metiendo a dos manos se me hace demasiado pasivo Zaguilán ya se dio cuenta sintió los golpes y de inmediato intentó ripostar cambiando el ángulo haciendo una carrerita hacia su costado derecho pero fue mucho más aparato que efectivo lo que alcanzó con ese momento el Pantera Nery Zaguilán vuelve a caminar hacia atrás a esperar a su adversario bien que bien le dio la mano derecha ya después la siguiente no fue así a pesar del bailoteo de Zaguilán se alcanza a quitar el upper con un movimiento lateral y sigue midiendo bien otra vez conectando a izquierda y derecha después levantó la guardia pero no fue suficiente para quitarse esos golpes no está fácil Javier le están metiendo las manos al Pantera le están metiendo las manos le están dejando la pelea y él se dedica más a payasear debe de poner respeto al Pantera arriba del ring y pelear Javier y dedicarse a payasada sí porque se lleva algunos golpes algunos se los lleva con la guardia pero no te los termina de llevar completos y si entran de alguna manera y hacen daño en el rostro de Zaguilán ahí está justo la zona en torno al ojo izquierdo ya está con una tumefacción en ese costado de la cara Neris Aguilán después de pues una pelea insisto ya también en ese episodio bastante bastante pasiva así que Ricardo López Nava tiene que enseñar más Neris Aguilán ¿qué le pasa? cuidado ahí se resbaló y aquí el punto es que se utiliza bien la ventaja de la estatura y los brazos más largos marcando el jab rematando inmediatamente con la derecha para mantener la distancia y así hacer sus combinaciones el filipino se la va a poner bastante difícil a Neris la Pantera Zaguilán 10 segundos para que termine este episodio va hacia adelante hacia adelante el filipino simplemente calculando viendo por dónde va a entrar la mano izquierda bien la izquierda se le alcanzó a meter de óper y va para simplemente decirle perdón pues se terminó se terminó el sexto se equivocó se equivocó de esquina Neris la Pantera Zaguilán le dijeron cuidado es para el otro lado y bueno unos grandes proyectos en este 2016 para el boxeo amateur Toño Galicia con grandes proyectos cuando aquí vemos la repetición en esta toma milimétrica de la Phantom que nos muestran las gesticulaciones en este momento del óper de mano derecha del filipino y luego el remate de izquierda al rostro de la Pantera Zaguilán que aquí de manera burlona saca la lengua pero una gran verdad es que lo conectan le llegan con los golpes y las peleas se ganan tirando golpes y conectándolo y no se alcanza y no se alcanza a llevar los golpes con la guardia boxeo no, no hace el rolling sonó la campana para esta segunda parte de esta contienda por el campeonato internacional de peso ligero avalado por el CMB cómo llevan las tarjetas Jorge Hersey hijo de Ricardo yo no soy juez oficial yo no más doy mi punto de vista pero es un deporte de apreciación se lo lleva el filipino para mí día es nuestro al Pantera Zaguilán llevo la pelea Ricardo 58-56 arriba el filipino Leonardo cuidado Ricardo cuidado yo no soy juez oficial pero yo lo estoy viendo perder a la Pantera Zaguilán la gente metida aquí en el centro de convenciones de Itapas y Guatanejo doctor séptimo round efectivamente mientras tanto amables amigos aquí vámonos con este que es el tagaro el hombre que va hacia el frente cuando hablamos de esto a ver Ricardo López nada más el que tú hagas movimientos para atrás sobre la punta de los pies y no tires los golpes ¿en qué te beneficia? no, no, no hay que hacer boxeo defensivo y ofensivo automáticamente para así poder sorprender a los jueces y principalmente al rival al oponente efectivamente mientras tanto amables amigos la sumatoria aquí tienen a este que es Doronio cuidado puede haber un choque de testas extraordinario vaya repetición de tres golpes aquí tienen ustedes Arce tienen la certeza de que tienen un protector bucal si doctor si tiene el protector bucal lo suelta cuando quiere pero pero mire doctor el Pantera se ve se ve ahorita falta falta de condición se ve es la canción que dio se ve pesado se ve lento otra canción se ve mejor doctor ahorita ahorita está en las cosas bien en este round pero le van ganando la pelea doctor y no sé ahora lo que es importante amables amigos y mucha gente no ha reflexionado sobre ello Carlos Aldívar es el manejador que está el día de hoy orientando a este que es Nery Zaguirán vean nada más el óper de mano derecha y para eso tiene que pasar tiempo para establecer esta que es la química para ir hacia el frente para estar en el zafarrancho de combate el acercamiento que nos manda este muchacho el productor el productor Salvador Chava Chava Núñez claro claro Salvador Núñez López vean nada más esta toma extraordinaria del equipo técnico de nuestra casa bueno ahora ya señores y señores Arce Chief Leader oye pero también le llama la atención el Nery al referee le dice él también que pelee bien el referee muy bien el referee aquí vemos la repetición de un séptimo asalto donde le han exigido a la Pantera Zaguilán el referee internacional José Guadalupe García le pidió que tirara golpes que peleara y le respondió también la Pantera Zaguilán también el que pelee la pelea está difícil para la Pantera Zaguilán no está de un solo lado una pelea donde les están exigiendo que tiren golpes nos vamos para el octavo episodio ¿cómo llevas tus números tú Jorge? traviso Arce este round Ricardo se lo doy empatado no me gustó ninguno de los dos hizo nada para ganar el round lo doy 10-10 llevo la pelea sigue arriba el direpino Leonardo Doronio 68-66 arriba de Pantera Zaguilán pues ahí está ni Doronio en el sexto ni la Pantera en el septo oye Richard Arce como que está incómodo desde hace algunos episodios está enojado con la Pantera Zaguilán porque no tira golpes si se ha dedicado más a payasear que a tirar golpes y para payasear yo estoy de acuerdo cuando payasee es un showman pero cuando van a ganar la pelea claramente pero cuando está peligrosa tiene que ponerse en mirar a la pelea y fíjate queda la impresión tiene 3 o 4 episodios que no ha payaseado y hace también esa impresión porque ya no puede a mi me parece que este hombre no llegó en la condición que tenía que llegar que ya le está cobrando factura la impreparación física que está mostrando arriba del cuadrilátero ya no tiene la misma reacción pero sobre todo cuidado ya no payasea porque no puede con su peso no puede con los brazos y no puede con un rival que le mete las manos y de inmediato le acusa de recibo bien marcando con la mano izquierda Doronio que tampoco ha sido un hombre que ha buscado con demasiada vehemencia la pelea Doronio que si lo hubiera hecho me hace la impresión que a estas alturas ya hubiera puesto en mayores mucho mayores predicamentos a Panteras Aguilán que por fin vuelve a payasear pero respondiendo un poco al llamado de la gente desde la tribuna ha sido una velada entera y absolutamente decepcionante de la Pantera Aguilán no fue ni el cascabel ni el boxeador que ha sido en otros momentos hasta ahora sí, sí, mira se dedica a hacer más show que a pelear está bien tiene razón la Pantera no ha sido lo que él está acostumbrado a hacer el showman ahorita sí la verdad con todo respeto le están dando le están dando y debe poner seguridad y formulismo a las peleas porque arriba dice juega la vida sí, señor mientras tanto sigue llevando agua de a muy poquito al molino Doronio enseñando pues cierta corrección al momento de meter la mano izquierda lo hace con mucha frecuencia ahí abre con la mano derecha el Pantera tiene que retroceder brincar sobre la punta de los zapatos y esperar simplemente al de las Filipinas que va hacia adelante que sigue calculando y Nery Zagilán sigue sin soltar sin soltar las manos 30 segundos y parece que por fin decide pero con esa tibieza y con esa pesadez que ha mostrado en esta ocasión Nery el Pantera Zagilán le van a bajar un punto le tienen que bajar un punto le tienen que bajar un punto era muy claro era muy claro y bajó la intensidad en este octavo episodio bajó la intensidad de golpes pero no se dieron cuenta de algo al final le tiró un descontón y no le dio bueno se acabó sí, sí, sí por eso le bajaron un punto vamos a la tecnología que es lo que está ocurriendo en esta pelea ven la mano izquierda después buscando la derecha montando muy bien su guardia el filipino y es un boxeador hasta este momento bastante impreciso bastante débil Pantera Zagilán buscando el gancho al hígado sin encontrarlo tratando de rematar y por ahí en algunas ha encontrado algunos golpes como esta derecha que alcanzó a entrar de refilonazo pero que no entró de lleno por eso es que tampoco pudo hacer daño en fin aquí en la tecnología se puede apreciar los golpes curvos los golpes rectos y como no ha sido capaz de pesar sobre su adversario ahí la derecha a la izquierda sonó la campana vámonos para el noveno episodio ¿cómo llevas las tarjetas Jorge Travieso Arce? se llevó el rollo el filipino Ricardo le dejó un punto a la pantera llevó la pelea 78-75 a favor de de Leonardo Donorio le está ganando el pantera tiene que hacer más cosas la pelea haciéndose adulta nos vamos este noveno episodio doctor Alfonso Morales no verdaderamente esto es estaba haciendo ejercicios de flexibilidad en la esquina ¿qué te parece Richard? hace todo menos pelear yo recuerdo a los grandes peleadores que le han dado prestigio a nuestro Fugilato desde 1933 a la fecha ni el Maromero se veía como él si nunca nunca son buenas las comparaciones el Maromero gran campeón del mundo que platicaba con el público pero era muy rápido hacía esa ejecución efectiva a la hora de las combinaciones para conectar sus golpes y que decir del macho Camacho Mohamed Ali grandes campeones del mundo claro y grandes grandes campeones del mundo serio verdaderamente particulares como Floyd Patterson un peleador en la división de los pesos completos que fue un peleador serio honrado respetuoso con el público y la gente señores y señores amables amigos aquí tienen ustedes ahora algo que también es cierto Ricardo el hombre de blanco la mayor parte de la pelea es el hombre que ha sido propositivo si es más lento pero ha aprovechado ha aprovechado la estatura los brazos largos le ha faltado más frecuencia y velocidad la velocidad la rapidez la tiene la Pantera Zaguilar hay puntuaciones de Nery Zaguilar el juez B da puntuación de 75 a 76 a favor de Leonardo Doronio y el juez C da puntuación de 76 a 75 a favor de Nery Zaguilar muy bien es increíble dos jueces vieron ganador hasta este round el octavo a Nery Pantera Zaguilar y solo uno vio ganador al filipino pero cuál fue la diferencia un punto efectivamente es verdaderamente amables amigos incómodo para una pelea estelar a través de la televisión de esta que es su casa que es una casa seria que hace televisión señores y señores desde hace más de 70 años aquí vimos a Lalo Guerrero Carlos el Caluca Ríos y vimos a peleadores que le dieron el prestigio al boxeo y yo me pregunto Arce quién le pegó en el párpado superior izquierdo a Nery la Pantera Zaguilar le están pegando le están pegando le están pegando le están pegando la pelea no más que él no se ha dado cuenta y él con su soberbia sigue sintiendo que cree que va ganando vamos un corto porque regresamos boxeo dice Lupe García para este décimo episodio donde le fue a exigir y fue a amenazar a la Pantera Zaguilar que si no tiraba golpes le iba a detener la pelea décimo asalto ¿cómo lleva las tarjetas Gorgerset? otro round para el filipino Ricardo Leonardo Doronio si lleva la pelea bien nuestro el Pantera Zaguilar llevo la pelea 88-84 en mi tarjeta en punto de apreciación pero va perdiendo el Pantera pues décimo round y parece que le quieren salir a la corona internacional de peso ligero avalada por el CMB Javier Según vemos lo mismo efectivamente así que vámonos 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 este centésimo episodio está haciendo huesos viejos la pelea con un Pantera Zaguilar que en otras circunstancias y con otros rivales seguramente tendría la gallera uy la izquierda que lo sorprende y después le rematan con la derecha Zaguilar limpio lento como está trata de reaccionar a dos manos sin alcanzar a meter sus puños sobre el rostro del filipino ahí si alcanzó a meter una derecha cortita sobre el rostro de Donorio para después aceptar prácticamente el amarre insisto más que por algo que busque él por las condiciones en las que se está desarrollando este combate Zaguilar ya no puede con su cuerpo con su pesado cuerpo de este día y aquí el punto también es la apatía de Zaguilar que tiene la velocidad tiene los recursos para hacer las combinaciones meterse a los lados a grabar demostrar pero yo creo Ricardo cuando te hace una mala preparación física el cuerpo no te responde y no puede hacer lo que tú estás acostumbrado a hacer cuando traes todos los argumentos para hacer el pandera de gran hoy no es el pandera que estamos acostumbrados a ver que nos tiene acostumbrados hoy se ve falta de recursos falta de preparación física se ve gordo la zona abdominal no se le ve bien marcada para la categoría que dio no, no está eso es definitivo le gritaron tira golpes y le dijo súbete tú ya, ya eso eso sí es una falta de respeto absoluta para la gente eso sí no se puede aceptar para eso está allí se respeta al boxeador se respeta al hombre que está arriba del cuadrilátero siempre el que sea porque para estar ahí hay que ser un valiente pero no puedes increpar a la gente de esa manera y ahí está tratando de conectar con la izquierda un hombre que no ha podido en esta ocasión y que se está viendo francamente pobre en su desarrollo boxístico pero también insistimos eso subrayado en su trabajo de gimnasio así está una arena prácticamente callada lo que no era habitual con él peleando ¿por qué? porque apenas aquí decide soltar los puños Donorio le permite hacerlo a dos manos alcanza a conectarse en un par de ocasiones quien riposta el filipino para meterle la mano sobre el rostro en el momento justo en que termina este episodio que demasiado tarde yo creo que sí oye que lo lleven a las peleas a los 30 segundos es para terminar el round es cuando tira que lo lleven a las películas de matones eso es ¿está bien? eso es tirar golpes eso es lo tuyo eso es lo tuyo era muy llave cuando no quiere tirar si no tiramos nos lo van a ganar tira golpes pues aquí está la repetición de un décimo asalto también con la apatía con la falta de condición físico atlética para tirar golpes desde el inicio del round y no los últimos 30 segundos tratar de cerrar fuerte y llevarse el round porque los otros dos minutos y fracción se la pasa únicamente viendo al rival como llevan las tarjetas en este décimo asalto por García Ricardo pues ahora si el Pantera quiero ser compasivo con él le doy el round y el tonel sobre el pero llevo la pelea 97-94 a favor del filipino Ricardo pero estoy siendo muy contrasiente muy dosis vamos para el onceavo episodio número once doctor Agustin Morales ay 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 señores y señores amables amigos de la república mexicana se enojó por el desplante del oponente Arce ante este y Matías ¿qué vas a hacer? no, no doctor, nada, solamente tratar de ver y tratar de ser imparcial pero doctor, yo quisiera que ganara la Pantera de Zaguilar, soy mexicano pero hoy le están ganando es mi punto de vista lo que yo digo con todo respeto, yo quisiera que ganara la Pantera pero para mí, desde un punto de vista no lo está haciendo pero nosotros ayudamos y censuramos porque el boxeo de nuestro país, señores y señores amables amigos de la República Mexicana es de grandes como los que están aquí con nosotros y esto, esto Ricardo López Lava para toda la gente es una decepción si, debe tratar de cerrar dar el extra tirar golpes, aquí se va a la distancia trata de salirse por piernas pero inmediatamente lo alcanza el tagalo y trata de imponer su estilo en un combate donde la gente ya empieza a exigir empieza la rechifla aquí en este centro de convenciones de Iztapa que registra un lleno absoluto efectivamente mientras tanto amables amigos aquí lo tienen aquí en la plataforma en el centro la mano derecha le gritan en su esquina a la Pantera que lo mueva mejor que le tire golpes así es doctor debe soltar las pelas y la Pantera debe dedicarse a pelear y dejarse payasada aprieta aprieta vean los rostros del Pantera y dan el rostro del filipino limpiecito el filipino ya viste Ricardo aprieta Pantera aprieta debe tirar golpes debe presionar debe dar el extra ese extra que ha dejado de hacer solamente en los últimos 30 segundos pero ni aquí en este round lo está haciendo Arce tu faceta humorística es extraordinaria si doctor se ve pésimo en falta de condición Pantera Zaguirán como le repito otra vez yo soy mexicano quisiera que ganara pero esta vez no lo está haciendo y le dice 20 20 y se echan para atrás con el ojo con el ojo inflamado se va para este penúltimo episodio a su esquina Nery Pantera Zaguirán que no se ha sentado es importante resaltar que no se ha sentado en el minuto de descanso en la esquina pero demuestra una condición física atlética y dejará mucho que desear aquí vemos la repetición este golpe curvo largo aprovechando bien los brazos más largos la distancia el filipino marcando sus golpes bien con la izquierda y luego rematando ante un pasivo ante un pasivo Nery Pantera Zaguirán le da un beso ahí el filipino que le molesta a la Pantera Zaguirán lo hizo en afán de disculpas pero se molesta a la Pantera Zaguirán chocaron los guantes nos vamos para el último episodio último round Javier Zagún bueno vamos como quedó al interior ya se agarran a Besos ya se agarran allá ya está mejor que se vaya a cenar ahorita pues el round se lo doy al filipino Javier llevo la pelea 107-103 a favor de Granado Donilio como te digo yo ahora tiene que noquear no tiene de otra no tiene de otra tiene que tirar el resto pero parece que es demasiado tarde a ver si le dan las condiciones las precarias condiciones con las que llegó a esta contienda Meryl Pantera Zaguirán y ahí sigue caminando hacia atrás y le llama la atención y la derecha de Oper hasta el 2 le vuelve a meter a dos manos tiene que amarrarse Zaguirán por supuesto que sintió el poder de los puños del filipino pues otra vez la mano derecha con cuenta entra sobre el rostro de Zaguirán que lo están sorprendiendo en este último episodio quiere ripostar quiere regresar quiere meter la mano derecha pero ya no le alcanzan las fuerzas ni la puntería por lo mismo ahí está otra vez retrocediendo y a fe nuestra porque Ricardo doctor la verdad es que sería una verdadera lástima que le dieran positiva esta pelea a Zaguirán y que se la robaran este muchacho efectivamente el filipino viajó más de 20 horas para llegar aquí a nuestro país y está terminando este último asalto con buena condición físico atlética conectando bien con ese upper de derecha aprovechando bien y tomando la ventaja de su estatura y de sus brazos más largos se ve se ve falto de condición el pantera se ve desconcertado le están ganando la pelea ojalá ojalá y esto recapaciten uno de las derrotas aprende más Javier ojalá y aprenda y se prepare porque hoy está falto de condición y falto de recursos ¿sabe lo que sucedió? sí vino un grupo de ferrocarrileros desde la capital de la República Mexicana eso no cuesta dos pesos sí señor adicionalmente bueno todo estaba puesto para que las cosas fueran un poquito más exitosas lo que no se puso fue la voluntad de Zaguirán en la sala de entrenamientos ahí está demostrándolo caminando hacia atrás va a terminar la pelea y no está buscando esta contienda como sabiendo que la está perdiendo como suponiendo que está dentro de ella stop le dice el señor García Lupe García y va para atrás Doronio sabedor de que tiene la pelea en la bolsa se está acabando 10 segundos 10 segundos simplemente para que se le vaya el cinturón a Nery Pantera Zaguirán y si se impone la lógica el cinturón ya el cinturón ya se fue a ver si no preparan una revancha tendría que prepararse porque dejó mucho mucho que desear la Pantera Zaguirán aquí en el cuadrilátero en un combate donde era para lucir todo el público apoyando a Nery la Pantera Zaguirán y siempre y sencillamente la apatía la falta de condición física la efectividad y el tino en sus combinaciones pues termina con esta reyerpa vamos a ver vamos a ver el resumen estarás de acuerdo estarás de acuerdo Ricardo que no fue una armonía ofensiva manejar la mano izquierda en forma de recto manejar la misma en forma de yap y cruzar regresar a lo que se llama la ortodoxia boxística y que se tiene que hacer en esa situación aquí vemos como suelta el protector bucal tiene que prepararse mejor tiene que tener una estrategia y hacer efectivos los golpes sobre el ring las autoridades que sancionan esto no lo podían haber haberle llamado la atención a lo largo de la pelea se la llamaron doctor fue en dos ocasiones o más el referee Guadalupe García decirle que si no tiraba le iba a detener el combate tiraba por momentos pero una gran verdad es que vaya que le conectaron en este resumen vemos como la pantera Zaguilán trata de conectar por ahí uno que otro golpe con efectividad como este upper de mano derecha por el medio de la guardia del tagalo derechazos pero no con la contundencia para frenar a este tagalo aquí ese golpe de madrugate que le bajaron un punto le bajaron un punto por ellos estarán de acuerdo que la cara de nuestro paisano tiene las huellas de que el otro si le pegó y quedó más lastimado del ojo izquierdo semicerrado de la pantera y estuvo sangrando constantemente de la nariz una pelea donde ambos pronosticaron el knockout se pensó que llegaría el knockout pero lo que se vio fue golpes bien colocados por parte del tagalo las respuestas esporádicas de Nery Pantera Zaguilán en un combate donde Jorge Travieso Arce el filipino hizo bien las cosas si la verdad el filipino fue mandón de las cosas de las situaciones doctor Ricardo yo creo que el pantera debe recapacitar asimilar prepararse mejor porque mira upper de mano derecha pero es que en la pantera siempre ha sido con esta característica de subidas y de bajadas y no le pone seriedad a este que es un deporte de respeto hecho por caballeros por gente no, no, no por Dios si totalmente de acuerdo doctor vamos a escuchar a nuestro compañero Edgar Alejandro muchas gracias Ricardo Alfredo López leyenda viva del boxeo señoras y señores amigos de Televisa Deportes daremos a ustedes el resultado oficial de esta pelada es de Chitapas y Guatanejo Guerrero México el juez Rafael Ortiz da puntuación de 114 a 113 a favor de Nery Zaguilán el juez Humberto Olivares da puntuación de 113 a 114 a favor de Torón y el juez Leonel Morales con puntuación de 114 a 113 decretan una decisión dividida para el vencedor de este encuentro señoras y señores el vencedor de esta pelea reteniendo su título Nery Pantera Zaguilán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!